La final de Gran Hermano Vip ha supuesto un antes y un después en la relación de Aura Ruiz y Suso. La pareja ha tenido que hacer frente al fuerte rifirrafe que tuvieron la canaria y la madre del segundo finalista de esta edición. Y es que en contra de lo que podía pensar Suso, su madre y su novia no se han llevado nada bien. Esta tensión entre nuera y suegra podría haber provocado un distanciamiento difícil de salvar en la relación. Rafa Mora, amigo del catalán, ha explicado que la madre de este ha decidido quedarse al margen porque cree que en una relación tres son multitud. Aún así, señalaba en el plato de Sálvame que la decisión de Suso de pasar su primera noche con su hermana no le sentó nada bien a su pareja y terminó en discusión. Una supuesta bronca que la ex de José Rodríguez ha desmentido, afirmando que entre ella y Suso todo marcha muy bien.